Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿le echaron un vistazo a la bibliografía? Hola. Bueno, la semana pasada empezamos con un chiste, hoy les quería decir un poema. Que es como un diálogo, que dice, ¿y conseguiste lo que querías en esta vida? Sí, lo conseguí. ¿Y qué querías? Sentirme amado, considerarme amado en este mundo. Bueno, es el último texto, el último poema de Raymond Carver, uno de los grandes narradores de la literatura norteamericana. Y también poeta, por más que más célebre o más influyente como narrador. Él se murió de cáncer, no era muy viejo, tampoco era, bueno, era joven. Bueno, y este es el último fragmento, el último texto que se publicó suyo. Y claro, ¿qué tiene que ver? Pensaba un poco en los libros del corpus, en los textos que teníamos para hoy, de la literatura infantil y juvenil contemporánea, y su relación con la discapacidad. Y pensaba que quizá esta era una, no sé si una posibilidad de abordaje, pero una cuestión que está siempre de fondo en la vida, en cualquier vida, y en cualquier literatura. Pero que en la literatura que trata lo distinto, lo diferente, siempre un poco de fondo está esta cuestión de, me aceptarán como soy... ¿Cómo hago para que el mundo, para que la gente me acepte, me quiera? Porque aceptar es una palabra, ¿qué significa aceptar? Es como para ser una computadora. Que la gente me quiera, como soy, tengo que cambiar yo, tiene que cambiar la gente, tiene que cambiar la realidad sociopolítica, cómo hacemos, ¿no? Para que me quieran a mí, y por lo tanto, por muchos de los libros que están en el corpus, también a determinados miembros de mi familia. ¿Cuánto me identifica la gente que forma parte de mi familia? ¿Cuánto me implica? Me parece que todo esto está todo el tiempo. Estaba en los textos que veíamos la semana pasada, por ejemplo, que poníamos el ejemplo de Pulgarcita y Pinocho, que los contraponíamos, y decíamos, bueno, Pulgarcita consigue un mundo a su medida, y Pinocho consigue estar a la medida del mundo. Pero bueno, estas cosas tan importantes en la adolescencia, también justamente hablando de literatura juvenil, de cuán diferente soy al resto de mi generación. Necesito ser como los demás, ser normal, pero también necesito diferenciarme en algo de los demás, porque entonces, ¿qué soy? ¿Cómo me identifico si no hay nada que me diferencie del resto? Son preguntas y cuestiones muy interesantes, y por eso es como un caldo de cultivo fuerte la literatura sobre la discapacidad. Hay otro tema acá, que también lo veíamos la semana pasada, que es el de cómo juntamos la rebeldía que toda literatura precisa, la búsqueda de lo desconocido, el riesgo, el aventurarse con las buenas intenciones. Con las buenas intenciones, la didáctica, el decirle a los chicos que hay que respetar, no sé, a todo el mundo, a su familia, al medio ambiente, a la gente rara. O sea, ¿cómo juntamos estas cuestiones? ¿Cómo hacemos que un libro no sea un manual de buenos consejos y que a la vez no sea algo tan políticamente incorrecto como para que los padres de los chicos se te asusten y el libro no llega a ninguna parte? Lo que les acabo de pasar, acaban de pasar, es... Bueno, los extraje de un artículo en particular, pero lo tienen en muchos otros artículos que hablan del tema. Antes de olvidarme, están en la bibliografía, pero si siguen queriendo incursionar en libros sobre o que de alguna manera refieran a la discapacidad, a la diversidad funcional, a la necesidad de diferente, o como lo queramos llamar, hay dos donde hay absolutamente de todo, de experiencias, de libros, de manuales, de literatura, de libros para chicos, de libros para grandes, de reseñas de usuarios, que son discalibros, igual los tienen en la bibliografía y los links, discalibros, uno, y el otro es bibliodiversia. Como ven, bibliodiversia eligió la diversidad funcional como concepto y discalibro la discapacidad. Bueno, en fin, acá este artículo del que extraje este fragmento es como formas de abordar la forma contemporánea más habitual o más práctica en la que se ha analizado la literatura infantil y juvenil sobre discapacidad. Tienen acá los criterios, de dónde salen estos criterios, de la UNO y de otro montón de organizaciones así prestigiosas y verdaderas, digamos, portadoras de la verdad por prestigiosas y poderosas y esas cosas. Y bueno, esto puede servirnos como brújula ahora para sus exposiciones, de las que no me olvidé, y para cuando vayamos uno a uno comentando los distintos libros del Corpus, pero como brújula no solo como pregunta, sino como posibilidad de crítica a estas preguntas. Entonces acá tienen las preguntas, las preguntas de los cinco criterios. Se presenta a la persona con discapacidad de manera multidimensional. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí, no? En diferentes situaciones, no en una sola, no en una sola faceta relacionada con la discapacidad. Es interesante como pregunta, pero también podríamos preguntarnos qué es, qué significa una faceta relacionada con la discapacidad. ¿Quién? Volvemos a la idea del otro, ¿no? Y de quién determina qué es una faceta relacionada con la discapacidad y qué no. Esto que yo estoy haciendo, leer, ¿es una faceta relacionada con la discapacidad porque estoy leyendo en braille? Digo, o no, no sé, pero se da como por hecha la pregunta, como si fuera una pregunta fácil, ¿no? ¿Prevalece su condición sustantiva de persona sobre la circunstancia adjetiva de persona con discapacidad? Bueno, alta pregunta. En cierto modo, si le sacamos a las personas todos los adjetivos, no sé qué queda. Porque si te quitan discapacidad, te quitan, no sé, española, sevillana, mujer, de pelo largo, profe de literatura, no sé. O sea, ¿qué es lo que se quita y qué no para determinar que alguien sea una persona? Tampoco tengo, yo les dije al principio que no tenía ninguna respuesta. Por ahí si usted tiene alguna, está bueno que ahora las vayan comentando. ¿Presenta a las niñas y los niños con discapacidad en situaciones similares a los niños de su edad? ¿A qué niños de su edad? ¿A los cartoneros? ¿A los de qué clase social? ¿A los de colegio, parque? O sea, claro, es como si lo, ¿qué está queriendo decir esta pregunta? Que lo normal sería que una persona con discapacidad no estuviese en un parque o que no estuviese en un parque jugando. Ponele, ¿sí en un parque con la cabeza agacha y solo en un rincón y no en un parque jugando o cómo serían? ¿Presenta a las niñas y niños con discapacidad en situaciones integradoras con los iguales? Habrá que ver qué son los iguales. ¿Se presenta información verdadera a la sacrosantísima ciencia? ¿Verdadera, objetiva, precisa sobre la discapacidad? Listo, bueno, la literatura como una forma de información, como un documento, como un testimonio. Si vos querés aprender sobre cómo son los Asperger, léete el Curio y su Inticidente del Perro Medianoche. Que yo aprendí mucho sobre los Asperger en ese libro, por otro lado. ¿Se presenta a la persona con discapacidad de forma realista? Esta es genial. No sé, entiendo qué quiere decir que si una persona no ve, no la metas en un texto viendo. No sé qué bien qué quiere decir esto. No sé, no sé qué es realista. No sé, ¿realista para quién? No sé. Pero bueno, se presenta a la persona con discapacidad como como competente con características positivas y capacidades y no sólo con limitaciones y dificultades. No sé, ser muy cariñoso en... Estoy pensando en un libro... Igual vamos a los libros como nos llevéis a Teddy. ¿Ser muy cariñoso es una competencia? ¿Es una característica positiva o es algo que generalmente se suele utilizar como forma de infantilización y por lo tanto como forma de paternalismo y de lástima? Además, ¿qué serían dificultades? También pensando en nos llevéis a Teddy o en otros de los libros del cuerpo. Muchas veces las dificultades las tienen los familiares. O sea, los familiares, la gente que los tiene que cuidar o que... No es la persona en sí la que tiene la dificultad. Contribuye a conocer los puntos fuertes y no sólo los débiles de las personas con discapacidad. De nuevo, ¿qué es un punto fuerte y qué es un punto débil? ¿Ser cariñoso es un punto fuerte o es un punto débil? ¿Ser súper inteligente hasta el punto de no querer socializar es un punto fuerte o es un punto débil? ¿Enseño presente información sobre las medicalizaciones, soluciones, tratamientos y ayudas a las personas con discapacidad? Bueno, es un problema que hay que solucionar, es una enfermedad que tiene que tener un tratamiento, es una problemática social que tiene que ver con el altruismo y la caridad que requiere una ayuda. Acá tenemos de vuelta la palabra ayuda, ¿no? ¿Motiva a ayudar y contribuir al bienestar de las personas con discapacidad? Claro, es como en tanto personas con discapacidad que podés hacer vos para que ellos estén bien y así por ahí vos te sentís también mejor. ¿Qué sentimientos produce la lectura del libro? Sentimientos. ¿Qué sentimientos producen las personas con discapacidad dentro de ese libro? Supongo que se refiere. Acá abajo del todo tenemos la explicación de por qué en cierto modo estas preguntas dentro de las preguntas que nos hacemos sobre literatura son un poco extrañas, ¿no? Porque en ningún momento en ningún momento en ninguno bueno en ningún momento entramos a valorar los aspectos literarios y el valor literario de las obras ¿no? Entonces como que todo esto estaría por fuera de lo literario en sí no sabría yo decir la verdad que es lo que se entendería como valor literario bueno nuestro interés se focaliza en el tratamiento que se hace a los personajes con determinadas dificultades que aparecen en el texto igual súper interesante para pensar todo esto ¿no? ¿con qué términos se suele trabajar esta cuestión? ¿hay otros? ¿no hay otros? supongo que supongo que lo más interesante lo mejor por lo menos es no dar las cosas por sentada que tampoco es que nosotros tengamos otra vía pero por lo menos quizá eso no dar las cosas por sentada por tener sobre las cuestiones una mirada crítica un tanto maliciosa pero no tan maliciosa tampoco tan vigilante quiero decir en fin bueno yo les planteé varios libros que van desde el primero de todos que es del 59 que son las flores para el Gernon hasta el último que dentro del corpus sería el secreto no sí el secreto de Cassiopea que es 2013 pero bueno estarían también los cuentemas del pez barbudo de Maya Morosano que tienen la cebra cuadriculada que es justo de 2018 siglo XX segunda mitad del siglo XX la infancia muy estudiada ¿no? ya desde todas las disciplinas habidas y por haber nuevas disciplinas nuevas carreras universitarias al respecto y bueno y una búsqueda muy específica de de que tiene de la de la relación entre la gente con discapacidad y la gente sin de de poder pensar eso en primera persona también de cómo afecta eso al entorno de cómo el entorno también se ve modificado bueno digo es una búsqueda distinta me parece a la de los textos anteriores que se yo un clásico Heidy en el fondo se está hablando de de la salud de Heidy y Clara es un poco el personaje antagonista que de alguna forma está para marcar la diferencia con Heidy ¿no? acá en estos libros se intenta poner más en primer plano y no tanto como algo secundario a a las diferentes personas con diversidad funcional así que bueno si quieren ir pasando ir comentando cada uno de los libros no sé por dónde quieren que arranquemos ¿alguien quiere arrancar? ¿sí? ¿alguien dijo empiezo yo? vamos a la valentía viene ahí perdón yo les quería plantear algo ¿no? vieron que estamos en el mundo de las redes sociales donde pronto nos podrán estar escuchando y viendo en cualquier lugar del mundo entonces digo no será más cómodo pensando en la comunidad incluso en quienes nos escuchen más allá de esta sala que suban acá a ver si sería lo mismo que estoy yo ¿por qué les articulamos un poco la idea del poder? dale ¿bajo yo? listo ¿sí? bueno como quieran si quieren así hacemos así dale seguimos con la estructura clásica ah me parece muy bien por ahí entonces para no hacer quilombo me sumo a la ronda la segunda parte bueno ¿qué dijeron? ¿el curioso incidente del perro medianoche? sí me tocó a mí ese lo leí me gustó mucho me entretuvo mucho pero no analicé mucho la cuestión de la discapacidad porque a mí realmente me atrapó el libro me resultó interesante por lo pronto es de un jovencito ¿no? de un niño que tiene Asperger y que comienza a escribir un libro en forma de diario disculpame ¿por qué sabés que tiene Asperger? porque lo decía en el programa claro no dice ¿no? no en ningún momento me fijé en eso en ningún momento dice que tiene Asperger después leyendo otras cosas también tiene síndrome de sabio según las críticas pero bueno yo lo leí sin sabiendo que tenía Asperger pero me interesó mucho el libro en sí como está planteado literariamente porque digamos la mirada del narrador de este niño de este jovencito de 15 años en primera persona bueno cuenta un fragmento de su vida lo hace a manera del libro además tiene grandes condiciones para las matemáticas pero hace muchas apreciaciones sobre una manera de mirar el mundo entonces a mí me interesó mucho como narrador la cuestión de lo literal frente a lo metafórico por eso cuando yo me planteaba a pesar de gracias a me costaba mucho porque pensaba que era un jovencito corriendo una aventura con una particularidad que miraba el mundo de otro modo tal vez a la habitual pero ya les digo a mí me interesó como libro pero una de las cosas que me llamó la atención fueron los comentarios que le ponen a este libro porque le reclaman al autor que los niños con Asperger tienen una sexualidad precoz y que en el libro no estaba la información realista claro no no y muchas otras cosas que la mayoría de los niños con Asperger tienen muchas dificultades en la escuela y la mayoría no tienen no son tan inteligentes como este niño para las matemáticas es que está buscando el testimonio gente que leen busca el testimonio para que me cuentes cómo es un niño con Asperger y no cómo es este personaje de esta novela por eso a mí me interesó ya te digo la novela porque a mí lo que me dio la impresión más allá de que hay muchos indicios del Asperger crea una individualidad una mirada bastante individual del personaje por eso los muchos lectores no le perdonan que no cumpla con todos no sé todos los requisitos de un niño de un chico con Asperger que no sea un estereotipo no es un estereotipo que se salga del estereotipo y lo que me llamó la atención es al comienzo del libro que hace un una cuestión con su nombre con Maricam que claro porque dice qué quiere decir Christopher se llama Christopher de Cristo y él dice no yo me quiero llamar Christopher sin que tenga que ver nada con nada me acordé de eso pero en términos generales ya digo a mí me gustó y me parece que no está tan mal tratado a raíz fundamentalmente de los comentarios digamos y me gustó mucho el final porque es un niño que se le da muy bien las matemáticas y al final hay una maestra de una escuela especial que lo va guiando en qué poner en el libro qué no poner entonces él quiere poner cómo resolvió un problema cuando rindió un buenísimo un concurso en matemática entonces la maestra le dice mira la gente se va a aburrir poner un apéndice y al final está el apéndice que creo que la mayoría de los que leen el libro no lo pueden resolver no se entiende nada no se entiende no lo leemos no lo leemos es más yo empecé a mirar bueno tiene varias oportunidades así ya digo bueno en términos generales a mí me gustó literariamente digo y me pareció interesante esa yo vi un personaje bien armado me hizo recordar mucho al sonido y la furia de Faulkner ajá sí 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 viste no sé alguna otra cosa bueno a mí me parece vos lo habías leído ¿no? sí ¿quieres comentar algo? ¿eh? yo lo leí porque como no recibí la bibliografía empecé a buscar en las librerías porque yo había quedado con que iba a leer el de Teddy y no lo podía encontrar en ninguna entonces el que encontré fue este del perro y luego recibí la bibliografía así que leí los dos muy bien ahí bueno y les encontré cierta cierta cuestión en la que dialogan estos dos libros me pareció a mí al menos ¿no? sí seguro seguramente por ejemplo en el de Teddy el narrador es un familiar que está ocupado y preocupado por Teddy que sería el protagonista ¿no? y en Christopher en el del perro de medianoche Christopher es el protagonista eso es muy interesante ¿no? y uno va entrando en su modo de ver el mundo lo cual es apasionante el modo en el que ve las cuestiones que se le van presentando ¿no? y cómo resuelve y cómo piensa ¿el valor literario? sí a mí se atrapó también me atrapó mucho es que perdón esto del valor literario que aparecía de hecho justo acá al final que es muy extraño que digan no se ha tenido en cuenta el valor literario es como como si pudiera no tenerse en cuenta digo porque porque si efectivamente me parece un libro fascinante y delicioso a mí también el curioso incidente del perro a medianoche pero justamente el el tratamiento completamente ético de un de un tema así es que el la construcción del texto hace que eso no importe esa es la decisión política de ese texto ¿no? sí, sí, claro tiene suspenso tiene suspenso sí la literatura o las informadoras por ejemplo es muy un libro muy interesante pero pasé con la literatura que su hijo tiene hasta lo que yo lo devoró y me dijo que se había reconciliado con la literatura esa qué hermoso como los buenos libros claro que sí claro sí, sí, sí no, el libro tampoco lo niega porque va mucho hay una cuestión familiar muy fuerte en el texto es como como dice ella una una cuestión adolescente de la discusión con los padres de cómo los padres te piden que seas y el derecho a decidir vos cómo querés ser pero en un caso muy particular que es una persona difícil porque es muy rara y bueno tiene un montón de historias entonces tal cual todo eso está muy de fondo y es casi parte muy fuerte de la trama viste que la mamá se va no, para nada sí le es difícil tener esa aventura y justamente porque es difícil ¿se acuerdan que les decía lo que le decía un nene a mi amiga Marta en el jardín aventura es pasarlo mal justamente porque es difícil es una aventura si fuera fácil bueno no tendría gracia contarla no sería una aventura ¿no? eso eso es es muy interesante en ambos en ambos libros también ¿no? que a partir de algo que produce mucho miedo que en un caso es enterarse que el padre fue quien mató al perro eso le produce mucho miedo porque teme que pueda agredirlo a él y en el caso de Teddy le da mucho miedo algo que hizo Teddy a su hermano y entonces decide escapar con él entonces bueno en ambos encontré esta cuestión de irse por miedo por temor a lo que puede suceder muy interesante luego el viaje es en los dos un viaje miedo del otro ¿no? miedo del otro todo el tiempo claro miedo del otro sí el viaje tanto en el caso de Teddy como el de Christopher es un viaje muy trabajoso muy este con mucha dificultad con muchos obstáculos este digamos yo pensaba en la dificultad en los obstáculos y en el trabajo que que tiene tanto en el caso del hermano de Teddy como familiar como en el caso de Christopher con su forma de ver el mundo y que el mundo es adverso digamos ¿no? porque se va encontrando en los en el subterráneo y en las estaciones con mucha gente y los perros y bueno con una serie de cosas que hacen de este viaje algo muy dificultoso y bueno finalmente el regreso que en ambos es el regreso algo diferente porque bueno Teddy va a comenzar en una escuela su viaje determina el regreso ¿no? o sea es un regreso distinto determinado por el viaje claro claro en ambos en Christopher es un poco reconocer lo que lo que ha podido ¿no? porque dice bueno finalmente dice escribí el libro hice una investigación y pude rendir el bachillerato para matemáticas o sea una cuestión de logros y en el hermano de Teddy y en la familia dejar esa cuestión tan sacrificial para bueno que Teddy ocupe un lugar en la familia de alguien que va a la escuela vuelve y tiene digamos un lugar como el de su hermano me pareció sí completo un segundo para cerrar un poco el curioso incidente y ahora seguimos con Teddy no para los que no lo leyeron nada contarles que es un libro de 2007 que se ganó datos externos nomás para que lo tengan en cuenta se ganó el premio al mejor libro inglés del año un libro que gustó mucho y bueno por si les interesa onda sinopsis para que no se envolen de lo que dijimos es es un chico adolescente que quiere ser detective tiene interés en el le gusta mucho el género detective y efectivamente como decían las chicas encuentra un perro al que mataron y quiere investigar y cuando descubre que su papá fue el que mató al perro entra en una crisis tremenda incentivada por el descubrimiento de que su mamá nunca murió siento el spoiler pero y que simplemente se fue y que su papá le ocultó las cartas entonces ahí arranca el viaje en busca de la madre y en busca de la verdad del descubrimiento de sí el viaje iniciático que está en Teddy también ahora seguimos porque el viaje iniciático que hablamos un poco la semana pasada con que alguien pierde algo algo le falta algo pierde entonces arranca un viaje que está lleno de pruebas y de desafíos y cuando vuelve vuelve como más valioso para la sociedad o sea más capaz de aportar algo a la sociedad de la que parte no en vano Christopher puede un poco como salir de sí mismo hacia afuera hacer un examen mientras estudia bachiller no estar tan hacia adentro y hacia su propio universo con sus cuestiones familiares y bueno Teddy ahora lo vemos pero bueno son repercusiones contemporáneas del viaje iniciático de los clásicos muy interesante esto y volvemos al Teddy entonces muy interesante esta relación que estás haciendo entre uno y el otro porque es verdad tiene un montón de cuestiones en común y la primera que dijiste y seguí porque está buenísimo es esta la diferencia de cómo el protagonista o sea Christopher nombra el mundo en primera persona pero Teddy es nombrado Teddy el No Lleves a Teddy es un libro de 1970 yo creo que el diálogo sí existe porque por lo visto fue un libro muy leído así que probablemente Mark Haddon el curioso incidente lo tenga como referencia y en cierto modo le esté discutiendo le esté haciendo homenaje pero también le esté discutiendo muchas cuestiones quizá una de ellas es esta como Teddy como Teddy es siempre nombrado a través del hermano el hermano cree se va con él porque su temor es que lo encierren y él se siente responsable porque hay una pelea en una cancha de fútbol con otro equipo y Teddy sin proponérselo y sin querer tira arroja una piedra y le da a un chico le rompe los dientes y bueno pero no no lo hizo este digamos a propósito simplemente él lanzó la piedra como vio que lanzaban la pelota y el hermano a mí me parece que Teddy tiene más que ver con toda la cuestión familiar y como la familia este se hace cargo y aparentemente las dos opciones eran o este cuidar a Teddy lo cual era difícil para la mamá porque trabajaba para el papá y para este hermano también porque tenía solo 13 años este o encerrarlo como no había otra opción y me parece que lo interesante es cuando al final aparece esta opción superadora en donde bueno él puede no quedarse en casa todo el día con alguien que lo cuide sino la posibilidad de hacer algo de aprender un oficio el que sea como sea jardinero este pero bueno me parece que me encantaron los dos libros me gustaron muchísimo los dos contales contales el final sin asco dos semanas teníamos bueno ellos también se escapan y tienen una serie de bueno tienen que subir una montaña tienen frío este se enferman para llegar a la casa de un tío que vive arriba de una montaña cuando la están pasando re mal porque Teddy se enferma y tiene fiebre bueno llega el padre con el tío por una serie de de rastros que ellos van dejando sin querer los encuentran nadie los estaba buscando para encerrarlos para encerrarlo este la cuestión es que tienen que internarlo el hermano se enferma también y ahí deciden bueno que empezaron a surgir estas escuelas que antes no existían y entonces está la posibilidad de que él vaya y me parece que también está el temor a perderlo como como ese ser que siempre está en casa que hay que cuidarlo que es el que nos ocupa y que él pueda encarar una una vida propia eso es lo que me parece que le cuesta y yo creo que sí porque a mí me llama mucho la atención de hecho me resulta bastante incómodo el nombre del chico porque piensen que el libro se llama nos llevéis nos llevéis a Teddy y Teddy es peluche es oso de peluche en inglés ¿no? entonces es como como alguien objetualizado alguien a quien hay que cuidar a quien hay que proteger y bueno es como decís vos hay como un miedo todo el tiempo a que tenga una vida propia y a que tenga cierta independencia y quizás sea ese pasaje de oso de peluche a persona ¿no? lo que el libro está narrando sí 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 muy tímidamente quizás porque son los 70 quiero decir tenemos al narrador que es el otro o sea el no llevéis a Teddy está contado en primera persona pero desde el punto de vista del hermano pero sí de hecho cuando lo llevan al final a Teddy a la porque a ver sí es interesante pensar las diferentes las diferentes formas del encierro el hermano teme que a Teddy lo metan en la cárcel o en un psiquiátrico o sea en algún lugar con esto de la piedra después aparece una propuesta de encierro pero que sería un encierro en una escuela o sea en y después está el descubrimiento de que no sería un internado sino que puede volver todos los días a su casa ¿no? pero bueno es como también pensar si estaba antes la casa también era una forma del encierro bueno además algo que les estaba por decir el final cuando por fin ellos van a la institución esta donde bueno lo van a enseñar a hacer algo por la sociedad el hermano piensa que que va a ser un embole porque esto es gente muy rara que le dan no sé con un martellito una mesa y se tiran cubos de colores como bueno mi hermano va a salir huyendo de esto y que va el hermano queda como recopado claro tiene su propio deseo tiene cosas que le gustan más allá de lo que le digan que no le tiene que gustar hay un poco detrás de esto sí un poco maliciosamente esto de sentirse a gusto entre iguales ¿no? digo el hermano el Teddy se siente a gusto de pronto porque bueno parece gente parecida a él pero sí es verdad que me parece una buena solución para que se produce gracias al viaje ¿no? que ellos dos que se pueda hablar de eso ¿no? claro digo como que estamos quedamos todos felices porque por fin Teddy encontró su lugar en el mundo que vendría a ser con otra gente con discapacidad intelectual claro como no o sea como que la posibilidad de quedarnos a gusto de encontrar un status quo es que esté donde le corresponde estar que es con otra gente parecida a él en tanto con discapacidad cognitiva o intelectual esto 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 fue esto fue una discusión que sigue una discusión muy ardua sobre la muchos ustedes por ahí no sé de qué palo vienen pero por ahí pueden saber mucho más que yo de esto porque como yo les dije yo de pedagogía no pero bueno sé que se ha discutido mucho sobre qué hacer con la escolarización de las personas con discapacidad si escuelas especiales si lo que se denominó que es lo que donde estaba Teddy cuarto del fondo dónde va a estar más a gusto que en su casa dónde va a estar mejor cuidado que en su casa y con su familia no es conveniente que esté en una institución bueno pero qué tipo de institución lo juntamos a todos no hay un libro acá muy interesante en el Corpus que habla de eso a ver quién lo tiene ¿El mundo de Medeslectar? ¿O el Lifestar? ¿No? ¿Faltó? El mundo de Ben Lightheart de este hombre tiene un nombre raro el autor bueno es un libro muy cercano en el tiempo a Teddy él es de 73 y de vuelta hay un diálogo en este caso con Teddy es un chico joven vigoroso vigoroso en el sentido atlético que le gusta jugar al fútbol un chico muy inquieto que prácticamente en la primera página y yendo a buscar una pelota tropieza con un rastrillo de un jardinero y bueno después además mucho tiempo de recuperación pierde la vista ¿no? y ay qué pena que no lo leyesen bueno mañana si vino la persona que lo leyó seguimos con esto pero primero es toda la búsqueda de él de si la vida sigue o no sigue teniendo sentido toda la readaptación al mundo sin sin imágenes y todo el aprendizaje de él la lucha por ser una persona independiente porque los demás no lo superprotejan un chico muy despierto él ven pero ahí empieza el texto es un lindo texto digo es muy agradable de leer pero ahí empieza el texto a relacionar la ceguera con el mundo de lo interior con el alma entonces bueno la visión estaría relacionada con el movimiento el deporte la calle la gente la ceguera estaría más relacionada con lo íntimo la capacidad para el arte la lectura la música de manera que este chico se va como sintiendo más alejado de sus compañeros de antes porque bueno hablan todo el tiempo de béisbol ya no juega el béisbol y son brutos y él él tiene como menos prejuicio porque no juzga acá tenemos otro tópico habitual no juzga la gente por su apariencia puede mirar más profundo y y entonces también en medio de todo esto pasa algo que es que lo expulsan del instituto del colegio perdón que en España se dice instituto a la secundaria lo expulsan del colegio porque no se comprometen no se animan a tener un ciego en el en el colegio pero esto en el libro no aparece como una como una denuncia sino como algo que es doloroso pero es razonable porque y es algo que a la familia ya ven les cuesta aceptar los chicos ciegos necesitan otro tipo de atención otro tipo de educación que no se puede administrar suministrar como se diga en una escuela normal sino que necesitan por lo tanto una escuela especial entonces él termina aceptando eso y muy parecido el final a Teddy entrando y sintiendo que en algún momento o sea que ahora mismo no porque acaba de llegar es muy verosímil el libro en ese sentido no es que él llegue y se recontracope porque está jugando con una pelota de cascabeles sino piensa que en algún momento él se va a sentir a gusto ahí porque tiene el lugar y las posibilidades que él necesita los libros que necesita los maestros que necesita como para poder estudiar mucha poesía un libro muy poético y con una introspección fuerte en los personajes interesante en ese sentido el personaje de Ben es muy verosímil todo el tiempo muy creíble te resulta fácil sentir con él vivir con él las cosas que él va viviendo que le van pasando y bueno en un momento del libro descubrís que va por ese lado va por el lado por un lado parecido al de Teddy que es el de la defensa de las instituciones específicas para las distintas discapacidades en fin creo que sobre eso sobre ese tema se ha se ha discutido mucho creo que estuvieron muy en boga hasta los años en todos los años 70 y hasta principios de los 80 y que de a poco se fue desarmando todo ese concepto en pos de la posibilidad de que todo el mundo estudie junto y que si a alguien le hace falta algún tipo de material de apoyo venga por otro lado claro claro sí 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 escuché algo de eso yo lo veo un montón no sé la verdad claro 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 no sé yo escuché esto de las dos escuelas a mí me pareció como un montón como una especie de castigo divino yo no sé no sé muy bien no sé muy bien para qué se iría tanto claro 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 Es como la hiperhabilitación, pasamos de la situación en la que, del cuarto del fondo, de la deshabilitación absoluta, a uno estar completamente encima de alguien, a una domesticación extrema, no sé, yo... Claro, no, sí, no sé, yo la verdad, lo único que les puedo contar respecto es mi caso particular, yo fui a una sola escuela, una escuela normal, y venía dos veces en semana a una maestra que me tiraba un poco las cosas que podía llegar a necesitar, por ejemplo, me pasaban los textos a Braille, a Barrelievi, chau, no sé qué tanto. Eso también ocurre, porque la modalidad no es una escuela común, es una escuela especial, la modalidad depende de lo que se está buscando. Ocurre eso mucho, pero también ocurre esto, porque es un laboratorio. Bueno, y si hiciste la posibilidad de ir a una sola escuela, ¿para qué entonces lo de dos? Venía una maestra, claro, y me enseñaba, lo que pasa que vino desde segundo de preescolar, entonces tuve más tiempo para aprender. Un año antes que empiezan a leer en tinta los otros niños, empecé yo en Braille, así no me retrasaba. Bueno. La otra cuestión es el material, que no hay tanto material en muchas otras cosas, no hay en Braille, no hay tanto material que se da en la escuela, por ejemplo, normal, en la escuela secundaria, no se cumple la matrimonía, se conozco, porque vos damos un tema, y vos decís, vale, haga esto, haga esto. Sí, sí, es un... Es toda una complicación, muchas veces en la otra escuela, se supone que tienen que administrarse los materiales de los académicos. Bueno, para mí, o sea, pensaba, este tema iba a salir mañana, pero bueno, salió ahora, más o menos es lo mismo da. Yo creo que una de las razones por las que ese material no está, es justamente porque a lo largo del tiempo, ciertas instituciones se han encargado de guardárselo, de custodiarlo, de atesorarlo, en cierto modo, ¿no? Quiero decir, en lugar de sacarlo afuera, de sacar los textos en Braille afuera, o sea, de ponerlos a circular para que no sea algo exótico, para que la gente los vea, para que se visibilice, para que los otros chicos lo entiendan como algo normal, están en el lugar especial, en el lugar específico, y hay que ir a ese lugar. Que muchos intentos, y dineros, y bueno, y profesionales, y demás, que se han puesto al servicio de este tipo de causas, que son un montón, quizá los esfuerzos se han llevado más hacia que las instituciones estén cubiertas de materiales, más que sacar a la calle, o a las escuelas, o a donde sea, esos materiales. Es una sensación que tengo, como les dije, en esto, desde luego, no soy ninguna experta, y la cuestión es cómo aparece eso en los textos, más mi experiencia personal y las cosas que me contaron, no soy especialista en integración y demás. Pero bueno, libros, desde luego, como Teddy, o como El mundo deben lectar, están muy a favor, o muy en busca de la defensa de instituciones específicas. Pero, también es cierto que al estar escritos en los años 70, no serían tan conservadores como a lo mejor hoy en día, porque están más bien luchando contra el cuarto del fondo, más que, claro, más que contra, que los chicos no pueden, o sea, claro, es que en esa época calculo que básicamente no les pasaba por la cabeza a las escuelas normales, cómo hacer para tener un pibe con determinadas características, o sea, ahí. No más que nada, la verdad es que ese es el paradigma de la rehabilitación, lo que hemos visto de la idea de la escuela especial como rehabilitadora. Sí, 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 es el paradigma de la rehabilitación, eso se ve muy en Teddy y en Ben Littar. Sí, porque además la rehabilitación siempre busca la manera de que seas útil a la sociedad, ¿no? Entonces, claro, es como buscarte una forma de ser útil para la sociedad. Digo, por las razones que sean, pero como que entra en circulación también. Por las razones que sean, digo, si era lo único que en esta época había, pero también hace que Teddy entre... Totalmente. En circulación. Sí, 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 totalmente. Claro. Totalmente, por eso es un tema controvertido y no es una cosa que tenga una respuesta fácil, ¿no? Tampoco. Porque ni siquiera lo es hoy en día. No es que hoy en día esté completamente consensuado que la gente con discapacidad y muchísimas más intelectuales esté bien en una escuela normal y hay muchísima gente que sigue defendiendo que la escuela especial es mucho más portadora de, bueno, de atenciones, de materiales y de rehabilitación. Entonces, no, no, es un tema... Pero lo que tienen los libros interesantes es que se ve muy bien. Se ve muy bien en sentido testimonial y también está como muy en carne en los personajes. Esto que vos decís del hermano de Teddy y de cómo el miedo suyo a perder eso, a... Sí, sí. Claro, yo diría... Sí, ¿no? Bien literario y compuesto. Yo diría, claro, que no puede no estar, ¿no? Como para bien o para mal. Si nos parece un desastre un texto, también es porque hay algo literario que se está jugando ahí, ¿no? Que no es creíble o que... Bueno, este... ¿Qué más? Bueno. Bueno. Bien. ¿Vos, Graciela, querés seguir? No, no, no. Estamos... Ah, bueno, eso en otro momento. En el que yo esté en otro rol de mi vida. Me parece muy bien. La charlamos después, sí. Y seguimos con los libros del Corpus, que estamos justo en eso. Bueno, ¿quién quiere seguir? Cristóbal también va a un esfuerzo especial. Sí. No va a partir. Eso es verdad. Sí. Tal cual. De verdad. Es una cosa que yo recuerdo siempre de un libro que no tengo tan buena memoria, pero una cosa que me llamó mucho la atención y que me gustó, porque él pone en jaque en este momento el término que ya estaba bastante en moda, que es el de necesidades especiales, porque arrancan los eugenismos para no decir discapacidad. Entonces, si no me acuerdo mal, él contaba que él iba a la escuela especial, que estaba diferente de la escuela común. Y entonces los chicos de la escuela común, cuando ellos bajaban de la compi, le invitaban. Ah, y ahí van las necesidades especiales, ¿no? Sí, buenísimo. Mezclasando el término, como un tipo de... Pero me parece que es interesante como lo pone ahí en jaque. Boja de eso. Bueno, sí. Sí, 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 es verdad. Sí, eso rompe un poco los esquemas. Lo que pasa es que, claro, es que no está puesto en primer plano, pero es cierto que él es de 2007 y él está en una escuela especial, ¿sí? Bueno, a ver, por relacionar textos. Hay uno de los textos de los libros que... donde el personaje va a una escuela común. Es de 2007 también, como el perro. Y es Carodice. ¿Vos tenés Carodice? Sí, de Carodice. Bueno, adelante compañero. Bueno, querés que cuente un poco la historia. Y un poquito por encima, como para que no se nos pierdan tanto los que no leyeron. Bueno, es una historia de amor, básicamente, entre dos adolescentes de 15 años. Digamos, digamos, más desde el paradigma de la discapacidad. Por ahí, Caro tiene como una cuestión antisocial, una cuestión tipo loser, perdedora, con los chicos. Recién aparece la cuestión, vuelvo desde la discapacidad de él, se desvela recién en el cuarto o quinto capítulo, no me acuerdo bien, que es bueno que él se maneja con silla de ruedas. Y bueno, ahí es como que el libro toma un giro. Básicamente, te digo la verdad, Rocío, no me atrapó mucho. No tenía que atraparte, o sea, no era... No, no, pero por eso te digo... No te sientas culpable. No, 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 pero por ahí desde lo... Estoy mirando acá lo anómalo. Es un libro que me parece que lo transita, pero el final es como que también me decepcionó un poco desde ese lugar. Bueno, vamos, vamos entonces, a ver. ¿Por qué no te atrapó? ¿Por qué te decepcionó? Es un libro previsible, me parece. Me parece un libro previsible en todo momento. El final también. Un final Disney World, digamos. Pero bueno, más allá de eso... Bueno, no sé qué otro concepto. Y termina, bueno, que él... Que se besan al final, digamos, y... Pero no, o sea, es un libro que... Vale la pena leerlo, no digo que no, tampoco. También es dirigido, me parece, a... Claro, un público adolescente. Claramente, ¿no? Donde se ve todo el tiempo el tema también del amor-odio, la mirada sobre él, él no sujeto de deseo. Y se empieza a jugar un poco esa cuestión por ahí del deseo en... Recuerdo en una viñeta que está... Que él la invita... No, ella lo invita a él a la casa. Y... Y él la dibuja. Y... Y bueno, hay ahí como una escena en donde él se rozan las narices y bueno, y ahí es como que toma un giro interesante por ahí, por ahí pasa a ser como, me parece, como sujeto de deseo. Aparece también esto del paralítico, de que en realidad... O sea, visto como objeto. También el juego al básquet, es un dato interesante, porque ahí también es como que le dan un poco de... A la mirada del otro, digamos, de la amiga de Caro, que es la que todo el tiempo se dirige a él como el discapacitado. Me falta como que es como un poco pero símil ese personaje, ¿no? Sí. O sea, quiere decir, tan amiga va a ser y no va a entender nada. Sí, sí, sí. Me parece también que a ella le juega también esa incondicionalidad también. o sea, como que busca... Como que las cosas son como ella dice, porque él se contrapone al personaje de Caro. Ella ya estuvo con un montón de chicos, como que la quiere llevar para su... para su lugar, me parece. O sea, como popular, como... Y bueno, entonces justamente se contrapone también mucho a Tomás, que es el muchacho que se maneja en silla de ruedas, porque justamente encarna lo que no puede, digamos. Claro, claro. Sí, esto de la silla de ruedas, en este sentido, lo del básquet está muy bueno. Es como un dato costumbrista, porque se ve que la autora sabía que la gente con silla de ruedas juega al básquet, y bueno, se copó con eso. Pero más allá de eso, el personaje, igual que lo que decíamos de Ben Lictar, es también muy inteligente, muy lector, muy dibujante, ¿no? Es esto muy... Y bueno, entonces, claro, pega onda con ella, porque ella es también así. No es que sea nerd, pero es eso, lo que vos contás, digamos. Claro, y aparte, él es el que mejor juega al básquet en el equipo. Ah, bueno, claro, viste, eso sí, eso siempre. Aparte. Claro, siempre el que más... Sí, sí. Sí, sí. Es como una telenovela, como una telenovela adolescente, donde están las contraposiciones entre la amiga sensible y la amiga frívola y superficial, que lo que yo decía que no me parece verosímil el personaje de la amiga, porque es como que no me creo que esas dos personas sean tan amigas, y después es muy raro que vos no entiendas por qué a tu amiga le gusta a determinada persona. O sea, más o menos sabemos por dónde vienen los gustos de nuestros amigos, ¿no? Hasta le presentamos gente a los amigos, nos imaginamos que a tal le gustaría tal. No, y queda como... No, dentro del universo que plantea el texto es como poco verosímil eso. Además, a la amiga le parece como una cosa impensable que pueda salir con un chico en silla de ruedas, ¿no? Es un libro de 2007, no solo 70. Y es como, en ese sentido, quizá muy fuertes, marcadas las reacciones como en busca de una sensibilización. Sí, comparto, comparto eso. Está parado en el extremo ella, la amiga. Y es como que el texto que vos nombrabas de Foucault, ¿no? Esto del monstruo. O sea, aparte de incorregible, pero... Pero sí, sí, me parece que ella como que lo exagera mucho, como que le mete una tensión, que le quiere meter, me parece, ese personaje, una tensión, tensión al libro que sí, como que es como muy exagerada. Y por otro lado, digo, no es La Bella y la Bestia. Es como... Es una versión contemporánea de La Bella y la Bestia, ¿no? Porque también La Bella era muy linda, porque el texto desliza que ella es bastante linda. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, le gusta la vida sensible, como a La Bella y la Bestia. Claro. Y, bueno, y ella... Es como La Bella y la Bestia. Sí, sí. Un poco así, ¿no? Progre, recontra mil progre, con el chat. Bueno, ellos se chatean. Muy contemporáneo, muy bien intencionado, pero, bueno, es que... Es una versión contemporánea de La Bella y la Bestia donde la bestia tiene ruedas. Falcone... Es un libro muy llevadero, por otro lado, muy rápido. Es una telenovela. Falcone es como... Por ahí la leyeron. Hace... B-seller, muy b-sellerista dentro del... ¿Vos decís el corto ese? No, 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 yo vi un corto... Caídos del mapa, ¿no? Eso, es la de Caídos del mapa. Ay, por un momento escuché una cosa que me hubiera encantado, cuando Romeo se transó a Julieta. Claro, yo había escuchado cuando Romeo se transformó en Julieta. Cuando Romeo se transó a Julieta. Uy, bueno, en fin. Eh... Sí, claro, además se la transó él a ella. Mira vos. Bueno, lo que resulta también, sí, interesante, me parece, de la diferencia en el... en la... digamos, en Tomás, en este personaje, es como que el problema pareciera... todo medio complejo, pero pareciera tenerlo él. No sé, como decís vos, juega muy bien al básquet, se ve también, se nota que es lindo chico, no es feo, tiene amigos, no le va mal en la escuela, es rápido en la respuesta, eh, un adolescente... Pareciera ser él el problema... Entonces, como que ella viene a convencerlo a él de que él es digno de ser deseado. ¿No? Es... es... es eso, es ella la que lo convierte, lo puede hacer a él un ser deseado, porque... porque bueno, porque ella lo desea, ¿no? No es algo que él... nunca él se esperaría que una chica le diese bola. Es como eso, estos extremos así de... No se esperaría nunca que una chica le diese bola, pero por otro lado es como un copado. Entonces... ¿Quién quiere seguir? ¿O qué hora es? ¿Quieren que hagamos un cinco minutos de descanso? Listo. Volvemos cinco entonces. Bueno, ¿seguimos? ¿Quién agarró por ejemplo el que les decía que era el primero cronológicamente, Las flores para el Gernon? Sí, sí. Sí, así. Sí. Estábamos hablando antes que cuidémonos de criticar más bien a la gente muerta, no tanto a la gente viva, así que nos escuchen. Bueno, Flores para el Gernon es un cuento de ciencia ficción, un cuento, bueno, un cuento largo, no sé, una novela corta. porque Daniel Keyes murió, así que hablá. Podemos. No, a mí me gustó. Sí, a mí también. Bueno, está narrado en primera persona, el personaje es un muchacho de unos treinta y pico de años que tiene discapacidad intelectual. Entonces, él se propone como para una prueba, como conejillo de indias, digamos, para hacer un experimento, una cirugía que tiene la capacidad de aumentar la inteligencia. Entonces, como es discapacidad intelectual, empieza como a presentar, está narrado en primera persona en forma de informes que él va escribiendo. Entonces, al principio está escrito con faltas de ortografía, con las palabras mal pronunciadas. y presenta todas las inquietudes que él tiene para ver si él va a servir para ese experimento. Él tiene ganas de servir. Él quiere, como que, me parece como que tiene una búsqueda que quiere pertenecer, que quiere poder aprender, tener más conocimiento, poder hablar, escribir y leer bien. y bueno, finalmente le hacen la operación y... Ser más querido, ¿no? Hablando de, por ejemplo, en esto que le decía al principio del poema de Carver, como que pareciera que él también tiene la ilusión de que ser más inteligente pueda hacer ser más querido, ¿no? Claro. Sí. Y él, además, bueno, se va viendo como un pantallazo de su vida. Trabaja en una fábrica donde, bueno, tiene compañeros que él considera sus amigos y, digamos, en ese sentido es como es funcional porque tiene un trabajo, le pagan, lo felicitan porque siempre lleva horario, nunca falta su trabajo. Bueno, hasta que finalmente le hacen la operación y, bueno, funciona. Va aumentando su inteligencia y a medida que van pasando los informes él va adquiriendo nuevas capacidades intelectuales a nivel del lenguaje, aprender palabras nuevas, estudia los diccionarios, bueno, va creciendo en inteligencia y va compitiendo con un ratón que es el Fernón que al principio en las pruebas empiezan a competir por salir de un laberinto y al Fernón siempre le ganaba a Charlie Gordon que es el personaje, el muchacho. Entonces, su afán era poder ganarle alguna vez al Fernón porque quería decir que estaba funcionando y que esa operación que le habían hecho y que estaba aumentando su inteligencia hasta que, bueno, finalmente le llega a ganar al Fernón en el laberinto y, bueno, a partir de su cambio en lo intelectual se va descubriendo él nuevas cosas, por ejemplo, con los compañeros de trabajo descubre que no eran tan amigos como él pensaba, como que se va descubriendo cómo los otros lo miraban. Descubre que era, digamos, objeto de burlas y que, bueno, también que no tenía deseos sexuales en un sentido y también va adquiriendo eso. Le empieza a interesar a la profesora la que lo va preparando y, bueno, va descubriendo pero, bueno, termina termina mal porque el experimento en un momento se llega a ser tan inteligente que también está quedando como fuera de la normalidad. Entonces, ni siquiera los médicos que lo operan lo ven como algo raro porque cada vez tiene más inteligencia y los está superando a ellos. Entonces, él también se empieza a alejar de la gente que, digamos, a lo que antes él quería pertenecer, ahora él vuelve a quedar afuera. Y después hay un retroceso, hay un retroceso y vuelve a involucionar a nivel intelectual, va perdiendo, se va deteriorando nuevamente y... bueno, y se aísla, se termina aislando, también es, inicia un viaje, se va porque no cree que no puede convivir con las mismas personas con las que estaba conviviendo hasta el momento y... bueno, y termina pensando de las flores para el germón, se refiere a que termina considerando al ratón como que hay una especie de identificación y... el ratón muere y, bueno, él le lleva flores y piensa que ojalá después haya alguien que le siga llevando flores al germón. Y él se escapa para, digamos, irse, aislarse y poder... no sé si superar, bancarse solo el deterioro que está sufriendo. El fin. Sí, claro. Bueno, y contanos qué te pareció o qué... Me pareció bastante interesante cómo está escrito porque, bueno, a manera de informes, como decía, entonces, escribe informe 1 y que es bastante dificultosa la lectura por la falta de ortografía, la forma de empleo de las palabras y después, a medida que va avanzando en su intelectualidad, esa forma de escritura también va cambiando hasta que vuelve al inicio, se hace como un ciclo. Y, bueno, a mí me gustó, básicamente, me pareció interesante desde lo literario. No sé desde la forma de pintar la discapacidad, no sé si me parece que responde a un estereotipo en relación a él y en relación a los otros. ¿Cómo lo ven? Como objeto de burla, sobre todo. Claro, sí, sí. Es como que está tan, está muy bien hecha la forma diario, ¿no? A él le piden que haga un informe, pero ese informe es un diario personal, ¿no? Entonces, me parece que hay una, también una sincronización, una compenetración muy fuerte con el personaje por parte del lector, está muy bien conseguido y genera mucha empatía el personaje. Aparte, es muy buena la historia, ¿no? Sí, es buena la historia y vos cuando hablabas de los sentimientos que produce, yo creo que está también pensado para producir un cierto sentimiento de lástima, uno termina teniendo lástima por el personaje. Pero lo que pasa es que lo que me parece interesante es que la lástima y ahí es lo que le está tratando de poner en un crisis que cosa sea la discapacidad y demás, es que la lástima no es porque el personaje tenga una discapacidad intelectual, sino porque es un conejillo de India. Sí. O sea, esa es la, no sé si la lástima, la compasión. Sí, es verdad, no produce tu, sino la historia en sí, que podría haber sido cualquier tipo de personaje. Claro, es algo que está en la ciencia ficción mucho esto de tomar a alguien como conejillo de India, como víctima, que termina siendo víctima, quiero decir, al principio no se plantea como una víctima, sino para construir un mundo mejor, biopolítica, ¿no? Volvemos a Foucault, para que algunos muivan, otros deben morir, o para producir la vida, una mejoría en la vida, para hacer vivir a algunos, hay que dejar morir a otros, ¿no? Esto está muy bien visto acá, en el sentido de que es un experimento, de hecho todo el tiempo se habla del experimento, donde él se presta, pero que en ningún momento hay una garantía de que vaya a salir bien, vaya a salir bien el experimento en el sentido de que se vaya a quedar más inteligente, es más, el experimento no es que te haga solo después de agarrar toda esa inteligencia a perderla, sino que también deteriora el físico y termina produciendo la muerte, como le pasa al ratón, que como es un animal chiquitito, le pasa todo más rápido que a él, por eso muere mucho antes que él, el proceso es mucho más largo, más corto, pero bueno, es como el sueño de la razón, el sueño del progreso, una crítica del sueño del progreso, en cierto modo también a que la inteligencia de la felicidad, a que lo fundamental, no solo a que la inteligencia sea de la felicidad, sino sigue hurgando ahí, ¿no? Es como la segunda cuestión sería ¿es tan importante la felicidad? si quieren también es tan importante la inteligencia, pero es como la felicidad, porque porque el personaje no no está no tiene la posibilidad de relacionarse bien con los demás porque piensa otras cosas, piensa más rápido, qué sé yo, pero por otra parte está encantado con todas las cosas que aprende, o sea, no es feliz, pero sí y se siente más pleno o más realizado, ¿no? Es la fantasía moderna, es algo muy de los años 50, ahora están volviendo las distopías, pero piensen que de los años 50, incluso creo que las tres son del 53, las flores para el Gernon es del 59, y son los años de las tres grandes distopías, que son Fahrenheit, Un mundo feliz y 1984, ahora mezcladas con el reality están volviendo un poco en textos bastante para adolescentes, bueno, la distopía siempre tuvo algo de adolescencia, de bueno, vos buscas un mundo mejor y a ver qué onda, cómo es eso del mundo mejor, pero ahora están con los juegos del hambre, pero bueno, las tres grandes distopías y desde esta época, desde los 50, se empieza a sospechar muy fieramente de las bondades del progreso y de qué consecuencias tendría eso, una búsqueda de la felicidad y también esto de la vida, sacrificar la vida de uno, abandonar a la muerte las vidas de uno para que las vidas de otro sean sean de mejor calidad, también esta cuestión de la calidad de vida. Sí, a mí a mí me pareció un texto muy interesante, muy lindo y muy original. Este tipo, Daniel Keyes, se ganó un premio muy importante de ciencia ficción y ahí estaba, en el jurado estaba Asimov, como el prócer, el gran maestro de ciencia ficción, que le dijo, pero, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo pudiste describir un personaje internamente tan verosímil, con cambios tan fuertes en su percepción de las cosas? Y dice que Daniel Keyes lo agarró de la chaqueta y le dijo, cuando lo descubras me lo contás. Sí, sí, me encantaría volver a hacerlo. Bueno, hay una peli también, yo no la vi, me parece que va a ser una película muy triste, pero igual estaría bueno verla, se llama Charlie, me parece que es de los 60. Sí, porque él se llama Charlie Gordon, no sé por qué no le pusieron flores para el Gernon a la peli, siendo que es un nombre muy sugerente, muy interesante, abre muchas preguntas, está bueno siempre que un texto abra preguntas, ¿por qué flores? ¿quién es al Gernon? No sé por qué le pusieron Charlie, la verdad, pero sí. Bueno, ¿qué más? Vamos con el tercero que teníamos de discapacidad intelectual o cognitiva o eso, con el secreto de Cassiopeia. Está. Bueno, en principio está relatado, es un texto que está relatado desde la voz del hermano de él, quien tendría la discapacidad. A mí me pareció interesante el relato sobre todo porque perdón, el micrófono, no. Ah, no suena, ¿eh? Hola. ¿Aprendido? Hola. Ahora. Hola. Bueno, decía que quien cuenta la historia es el hermano de Manu, que lo que dice en un primer lugar es que con Manu todo se hace muy difícil, ¿no? Y en general, digamos, todo lo que él va retratando es lo que vive él en su vida y repite mucho en la realidad de los días. Y es algo que se repite esta frase en la realidad de los días tal cosa. Y yo cuento esto y mis amigos no me creen aunque pasó. y que en la realidad de los días estar con Manu es una tarea complicada y ser el hermano de Manu es complicado. Pero después esto lo entra en circuito con sus otros amigos y dice que en realidad Juanma le pasa tal y cual cosa con su hermana y a tal otro con su otra hermana y que en realidad tener unos hermanos es algo complicado de por sí. Entonces, bueno, sigue circulando ahí Manu como un hermano. Como un hermano. Algo horrible. Como un hermano que es algo tremendo tal cual. Cuando dice que es imposible divertirse que es lo primero que dice en relación a él surge porque el padre propone irse de vacaciones con él él se pone muy contento y dice vamos con Manu y él dice no, ¿cómo vamos a ir con Manu si ahí se complica todo y lo arruina todo? Podría no ir con Manu porque están separados los padres. Eso, los padres están separados y él entonces cuenta que quería irse con su papá sobre todo porque acaba de nacer una hermanita hija de su mamá con una nueva pareja. Entonces, que esa bola de carne que es la hermanita preferiría dejarla y poder irse con su papá. Y entonces, ahí dice si en realidad Manu ni siquiera se da cuenta de las cosas. ¿No? Entonces, ahí empieza como una oscilación que me parece que está presente durante todo el relato entre lo que Manu, digamos, pero sobre, perdón, sobre todo cuando él hace mención, a ver, perdón, a ver, voy de vuelta. Como hermano, él se va enojando con las cosas que Manu le complica en la vida en lo cotidiano, que rompe cosas, que puede ponerse a gritar, hacer una escena y demás. y después cuando tiene que decir algo en relación a lo que le pasa a Manu va desde, me parece, el relato de los padres. ¿No? Que Manu nació, que le faltó oxígeno, que le pasó tal y cual y que entonces le dijeron que iba a ser diferente para toda la vida y que había que cuidarlo porque tenía una enfermedad, el tema es la enfermedad, entonces aparece la palabra enfermedad, discapacidad, deficiencia mental y que entonces hay que acompañarlo y cuidarlo. Entonces, ahí aparece por un momento uno podría pensar un poco objetalizado como bueno, es objeto de cuidado, pero después todo el tiempo me parece que él va peleándose con lo que le pasa a este niño y lo que le pasa a él pero que entra también en un circuito de cosas que le pasan a su edad. Dice la edad de Manu que son siete años pero no dice la edad de él que es hermano mayor, uno podría calcular que tiene 11, no sé, 10, 11 años. Y ponele, porque tiene una novia pero la novia no lo sabe. Exacto, entonces entra ahí. No llegó ni a la pubertad. Exacto, está con una novia que él no se le atreve a decirle y entonces bueno, los problemas que él tiene con los padres separados que en realidad quiere irse a vivir con el padre. entonces después aparece también el padre como alguien que se pone triste por lo que le pasa a Manu sobre todo quien aparece como una gran tristeza por lo que le pasa a Manu es el papá y que por otro lado no registra aparentemente dice él, Manu, como ciertas, no Manu, el hermano, no registra ciertas cosas porque de pronto propone hacer travesías en las vacaciones que dice pero con Manu no se puede y efectivamente algo ahí fracasa. ¿No? Y el padre dice pero no, él es como cualquier otro chico y a su vez llora y se pone triste porque en realidad es diferente y nunca va a ser como todos, como los demás. ¿No? Entonces aparece ahí la diferencia como algo negativo y del orden de la dispuesta en el lado de la discapacidad. Así que bueno, me parece interesante porque todo el tiempo él, digamos, después empieza a contar el viaje, el viaje que hacen ellos es un viaje en la playa en donde se encuentran con una tortuga, hay como una aparición, él llama la aparición, la mañana de la aparición en el relato, está todo el tiempo yendo y viniendo en tiempo. Dice que va a hablar de la mañana de la aparición y después cuenta cuestiones de, bueno, de la escuela o de los compañeros, ¿no? Entonces es así como interesante como está planteado me parece. Y bueno, el día de la aparición lo que aparece en la playa estando él solo con Manu es una tortuga gigante que aparece en la arena y que después cuando la vuelven a buscar no vuelve a aparecer, no está. Y a ella la nombran Cassiopea, ¿no? Como la constelación que es la que orienta al norte, que a él le gusta esa constelación porque su padre le dice que es la que orienta. Así que, bueno, esto cuenta experiencias con el hermano y cuando puede contar que se divierten, puede contar que el hermano le encanta dibujar, que mientras que él tenga lápiz y papel está bien y que ojalá él siempre estuviera como está cuando dibuja. Así como cuenta las explosiones de enojo, de furia y que hace difícil estar con él. Entonces empieza a pensar en cuando vuelva de las vacaciones, pedirle al padre irse a vivir con él porque no se puede vivir más con la madre, con el esposo, la bola de carne y Manu. Entonces quiere ir a vivir con el padre. Sucede en la playa que cuando no encuentran a la tortuga, Manu se larga a nadar, se larga para dentro del mar porque se intuye que la tortuga volvió al mar. Entonces él empieza a nadar y él entiende que su hermano está por ahogarse entra y logra sacarlo y va relatando esa experiencia así como algo de mucho sufrimiento y de mucha desesperación sobre todo. Y como conclusión de eso, Manu dibuja y dibuja y dibuja tortugas y el último día, el final del relato es el último día cuando ya se están por volver de las vacaciones. El padre no se entera de esta escena queda entre ellos y empieza a ver las cosas en los últimos días ellos están tristes, comparten, él puede decir que hay cosas que pasan entre ellos y que el hermano hay cosas que comprende aunque él creía que no comprendía y que entiende los gestos, entiende las tonalidades y que el último día le regala todos los dibujos y le dice adiós. Dice adiós ¿de quién? De Manu. Entonces, que él dice que como que Manu entendió que él se iba a ir de la casa y que él después de lo que pasó y cuando lo rescató entendió que no se iba a separar y que iba a seguir viviendo con él hasta que la vida lo separe. Bueno, ese sería como el final así como bonito por decirlo de alguna manera que no sé si intenta conmover o qué pero bueno me parece que por ahí pensando en las preguntas que vos pusiste como orientadoras o como desorientadoras tal cual para ir leyendo pensaba por un lado el padre que en un momento llega a decir que la diferencia que tiene Manu hace que él lo ame más ¿no? Tú pensabas en esta frase de Carver de hoy y que se escucha mucho creo esto de bueno digamos aquel que tiene una discapacidad va a ser más amado por la familia más cuidado más 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 ¿no? como como si necesitase más algo ahí que me parece que se juega de un modo muy ambivalente porque es eso junto con una tristeza ¿no? con algo del orden de bueno nunca va a ser como yo quería o como yo pensaba o como bueno y que yo creo que un poco se escapa porque creo que el hermano todo el tiempo puede marcar la diferencia y que me da miedo de que en ese en ese final algo de eso se pierda en el real en la autora no sé ¿no? como que se escapa como un tinte un poco ahí como conmovedor en donde él dice yo me voy a quedar con él para toda la vida cuando digo uno después quiere hacer su vida supuestamente no, no no tener que estar con el hermano todo el tiempo parece que algo ahí prende a último momento en este niño que no sabemos cómo se llama por otra parte creo que no dice en ningún momento su nombre bueno nada esto sí 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 para pensarlo con con Teddy ¿no? también ay chisporrotea ay ya no ya no chisporrotea más viene ahí ahí está no sé qué pasaba sí es el final es eso ¿verdad? porque después es como un texto muy desenfadado tal cual el chico es como también un personaje muy nene donde todo el tiempo algo como de incorrecto porque hay una protesta contra el hermano también porque el hermano le roba protagonismo es como bueno al ser el diferente al ser el especial y bueno él no deja de ser un nene también pero todo el protagonismo es como siempre para el hermano y siempre es como justamente esto que le dice el papá como que siempre pareciera hasta a mí me gusta mucho esto de poder ver qué pasa con el hermano desde el lugar del hermano de alguien con una discapacidad intelectual nene encima del hermano eso que pareciera que el hermano siempre lo van a querer más haga lo que haga él el hermano siempre lo van a querer más y todo eso está muy muy interesante cómo se trabaja eso es muy con esta cosa muy infantil porque parece que el personaje que es lo de la realidad de los días es como no sé algo que aprendió que dicen que lo escuchó en algún lado y le gustó y lo repite pero después tiene esto del final de ah bueno sí que es como muy Teddy el final claro yo me voy a quedar a cuidar de mi hermano toda la vida solo lo justificaría porque está muy en narrador nene que al ser tan nene es algo que en un momento determinado después de sentirte un héroe por rescatar a una persona a la que querés mucho podés sentir ¿no? tiene esto de pero sí en el sentido de qué es lo que está queriendo decir el final o qué es lo que está sensibilizando lo está poniendo a mano en verdad en un lugar donde sin parar tiene que ser cuidado si es ah la prosa se desliza sola es como es muy lindo ¿eh? es muy lindo sí sí es muy lindo de leer sí sí muy divertido en relación a eso lo que decía el hermano de Teddy es que llegó a la conclusión que en verdad los padres los padres lo querían pero que no tenían tiempo que con tanto trabajo y Teddy no tenían tiempo para demostrarse lo de ellos eso es lo que dice Miquel el hermano claro claro sí 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 hay un momento que a mí me gusta mucho de Teddy que es cuando la mamá trabajan están al palo de trabajo realmente son gente más o menos pobre con granja están todo el día trabajando en la casa en la huerta sin parar de hecho el hermano de Teddy llama a las vacaciones las vacaciones de la patata porque en vacaciones no es que descanses sino que tiene que sacar patatas digamos cosechar patatas ¿no? y hay un momento en Teddy que la mamá sigue intentando que el nene ayude en la casa que Teddy ayude que le saque la ropa del lavadero pasa que Teddy lo tira todo por la escalera y es un desastre pero bueno este es un libro contemporáneo papás muy concienciados del cuidar a los nenes de dedicarles tiempo entonces acá se ve que los papás sí tienen tiempo para los nenes de hecho el papá se va solo de vacaciones con los dos chicos piensa excursiones que hacer con ellos y demás entonces sí hay como es como la posibilidad de que el hermano sienta que hay como más afecto más cariño a Manu también hay una cosa que está buena que es que el personaje parece tener verdadera admiración por el arte de dibujar del hermano no hay como una conmiseración en eso sino que al parecer por lo menos según los ojos de su hermano del que no tiene nombre Manu es alto dibujante parece que es artista infantil pero que es muy bueno porque hace dibujo surrealista parece entonces como que se pueden ver un montón de cosas en los dibujos que hace y eso sí como que parece ser que es algo que su hermano admira de manera sincera no es como una pesar de no ahí parece que posta es como ah mi hermano eh a la pucha eh sí hay algo ahí que sí que no que está muy bien armado eso de de no donde no decía ay bueno pobrecito en en down o lo que sea no down no es le faltó una cosa en el oxígeno le dicen los padres a él sí pero bueno y bueno pero mirá vos cómo dibuja no hay otra cosa y bueno sí 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 que para el hermano son sí claro pero hay algo que sí que es verdad que comparte también con Teddy y que es interesante que es el contar como alguien lo han educado para estar al servicio de otro alguien hay un momento cuando están en la playa que él cuenta que sí o sí cuando Manu pide papel y lápiz hay que correr a por el papel y por el lápiz a la vez Manu es un artista eso no lo niega él por eso es interesante no tengo que ir en busca de la pelotudez de mi hermano no es un artista pero que sea un artista es una cosa y que vos tengas que parar lo que vos estés haciendo sea lo que sea para irle a buscar papel y lápiz por ahí es medio hincha claro igual lo hace que vos tengas sí o sí que irte que te arruine un partido de fútbol que es lo que pasa al principio de nos llevéis a Teddy bueno está eso ahí de qué pasa eso cuando se está al servicio de otra persona y si está bueno también esto de que cada vez que Manu pida algo haya que ir corriendo a dárselo él lo pone por lo menos él lo pone un poco en duda por más que lo haga pero es como lo han enseñado me encanta que a la vez diga eso y a la vez nunca ponga en duda que el otro sea un artista como que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa bueno hay otro libro que no sé a quién le tocó pero que me hizo acordar lo que vos dijiste de al querer más a una persona por tener una discapacidad y demás que es Palabras de Caramelo ¿viste lo que dice al final? que hay una niña saharau a la que quiero más ¿leíste eso? fuera del libro ¿cuál? no, no no me acuerdo y ahora vos vas con el libro cuando termina el libro hay como una pequeña entrevista chiquitita que le hacen al autor al autor dice que se acuerda que lo hizo pensando en una nena claro dice me encantan los niños del pueblo saharaui me encantan los niños saharaui pero hay una a la que quiero más que a ninguno claro que es sorda claro que es sordomuda bueno empiezo contando la historia el libro se llama Palabras de Caramelo y es la historia de un nene sordomudo que vive en un campo de refugiados en el desierto de Argelia que es un campo de refugiados de desplazados de Sahara Occidental que ocupó Marruecos luego de la descolonización de África todo eso que estoy diciendo lo leí en internet porque no tenía ni idea de que era así cuando empecé a leer el cuento paré busqué todo en internet y volví a leer porque no sabía nada de toda esa historia la historia es la historia de un nene sordomudo que está bastante desplazado de todo ya esa gente está desplazada de todo porque vive en el medio del desierto en un campo de refugiados que son casas de adobe y carpas de tela y bueno el nene es sordomudo y se tiene que se inicia el cuento inicia ahí es un cuento largo no sé una novela corta digamos es bastante corto y bueno y el nene se llama Cori no tiene no está iniciado en el lenguaje o sea el nene no sabe quién no sabe cómo se habla no sabe ve que la gente mueve la boca eso es lo único que él ve ve que la gente mueve la boca y le pone nombres a eso entonces le pone un nombre que es bueno yo me llamo Cori entonces dice bueno yo me llamo labios abiertos dientes cerrados entonces empieza así mi madre se llama labios abiertos la boca cerrada entonces empieza así la cosa es un nene que los demás le hacen bullying digamos no lo quieren le tiran piedras cuando lo ven y va a una escuela común o sea pero qué pasa va a la escuela común y la maestra le da para para dibujar le da para hacer cosas porque no no está incluido en el lenguaje digamos no está iniciado en el lenguaje entonces el libro yo creo que el hallazgo más importante del libro es ese viaje que hace el nene de estar fuera del lenguaje no incluido a convertirse en un poeta porque al final del libro el nene cuando crece es un poeta Caramelo es un camello que el nene ve y que como los camellos que rumian y que devuelven el pasto que comen la comida que comen la vuelven a la boca y la vuelven a masticar el nene ve que el camello mueve la boca y se piensa que el camello le habla a él entonces cuando ve que el camello mueve los labios él inventa palabras para ese movimiento de labios y así se empieza a ser poeta el nene hasta que la obliga de alguna manera a la maestra a que le enseñe a leer que le enseñe las palabras que le enseñe las letras más que nada bueno y ahí pasa una cosa terrible que es que el camello ese del cual el nene se hace amigo crece y decide matarlo para comérselo entonces el nene ahí se escapa con el camello al medio del desierto le va haciendo caso al camello lo que él piensa que el camello le dice y el camello y se pierde en el medio del desierto porque el camello tampoco la memoria que tiene el camello entre el uno y el otro entre el uno y el otro ninguno sabía nada igual tampoco había dice el texto tampoco había donde ir tampoco claro es el medio del desierto así más mortal del mundo y bueno el nene se pierden al final lo encuentran vuelven ahí al campo refugiado al final el camello lo matan y cuando lo matan el camello cuando se está muriendo le habla en este esta cosa de estas señas de labios digamos que el nene se entiende con el camello y él escribe un poema en base a eso y es un poema que bueno se convierte en un poema después cuando el nene es grande en un poema que trasciende la frontera del campo y viene un poeta árabe no sé y se lo recita y qué sé yo es como una cosa que cobra otra dimensión el nene se vuelve un poeta tiene un uso de la palabra a partir de la de esta gesticulación de los labios del camello a mí me pareció terrible el libro una cosa terrible no es una cosa estuve llorando más o menos de la mitad hasta que terminó estuve llorando es una cosa mortal no es algo y si me parece que está muy bien manejado eso del cariño el nene tiene como un cariño de base que es por pertenecer al campo de refugiados el nene no es que lo quieren más la gente que lo rodea lo quieren más porque el nene es sordomudo en todo caso lo quieren un poco menos porque el nene no sirve mucho no sabe hablar y qué sé yo y el pibe está ahí y bueno y cuando le dicen bueno el pibe quiere aprender y le dicen bueno vos no vas a aprender nunca así que mejor no te enseñamos no vamos a gastar energía en vos porque es una cosa que ya está dado como de base digamos de que hay muy poco para gastar en él digamos porque todos tienen muy poco digamos entonces entonces bueno en base a eso es como que él se trata de valorizarse eso me parece un poco lo interesante del libro él es el que un poco la obliga a la maestra que le enseñe a leer no es que no es algo que pasa que viene de afuera digamos sino que viene de adentro y un poco también porque él quiere quiere las palabras digamos quiere entender las palabras quiere entender qué es lo esa gesticulación digamos esa modulación de los labios me parece interesantísimo eso me parece un hallazgo sí como esto bueno que venimos que estamos hablando literario digo me parece un hallazgo y aparte los poemas que escribe después el nene hay algunos poemas hay algunos versos digamos y son buenísimos las cosas son hermosas hermosísimas no sé y lo matan al camello yo no me lo podía creer posta que es durísimo sí no pasa eso muy a menos en un texto de literatura infantil o sea es lo contrario al paternalismo porque además al camello lo matan después de que el chico se escape que vos decís ah se escapa la retriunfa ¿no? tipo o sea va contra la expectativa se escapa y entonces gracias a su tesón de sobrevivir una semana en el desierto siendo tan chico y sordo y con bueno se le perdonan no pero además ni se lo piensan es lo que decís vos o sea es un poblado que tiene lo que tiene y todo bien pero no estamos para premiarte porque vos te hayas intentado escapar es tremendo tremendo durísimo porque además porque además él eso es una persona solitaria bueno el poblado es un poblado muy precario y él es sordo le hacen bullying o sea su mejor amigo es el camello que lo ama onda que se pasa todo el día con él el tiempo que no está en la escuela y bueno y la vida sigue hermano la tuya o sea el camello no sí hay es verdad o sea hay una cosa que se desvía de la de la sordera muy lindamente que es el tema de la reflexión sobre la poesía es muy lindo como lo contaste como el ingreso a la poesía como la poesía que que tiene que ver con un acá en el texto con una situación trágica con con hablar de algo que es una marca una fisura fuerte marca algo algo que no se podría decir de otra manera que no fuera mediante la poesía aparte porque es es como lo contrario de estar fuera del lenguaje digamos la poesía o sea es como estar totalmente adentro o sea es como estar lo más adentro posible estar en la poesía digamos entonces claro tan adentro que estás a punto de salirte de vuelta porque entendés a los animales claro a mí me parece que eso es el arco digamos de ese cuento lo que está bueno es eso digamos que cuenta eso de ese pibe que está tan desplazado en un universo tan desplazado tan afuera del mundo que termina lo más adentro posible de eso de que vienen los poetas árabes qué sé yo y lo vienen a conocer a él y él está ahí termina así en una colina él escribiendo sus poesías digamos y que son las mejores poesías digamos que conocen un aire musulmán todo que está bueno sí todo musulmán todo con alá pero es lindo igual ahora digo escuchándote y pensando también en antes con lo del hermano que dibuja pero no cómo hará cómo lo habrá construido para que este chico se convierta en un poeta y no parezca haber una pesar de ni un gracias a porque es verdad no no parece que que el texto vaya por ahí por el lado de a pesar de que es sordo se hizo poeta o gracias a que es sordo se hizo se hizo poeta es más contar ese arco en sí sin esos juicios de valor cómo lo habrá conseguido eso me parece que él empieza a aproximarse que dice tal cosa pero qué pasa lo que quiere decir es una cosa bellísima habla de estrellas de desiertos de eso no se puede nombrar de desiertos como algo que no se puede nombrar también parece que empieza por ahí la cosa y cuando empieza a profundizar en eso ya hay todo medio alto entonces ya siempre se va un poco más más arriba entonces se convierte en un poeta verdadero esas palabras que él aprende no las aprende de algo aprende como una contemplación medio actual así ah bueno claro la sordera aparece en relación a lo que no se puede nombrar solo a partir de ahí aparece por tanto como una reflexión que tiene que ver con lo poético y no con lo didáctico o bueno o con lo pedagógico es un texto de exploración de la poesía está bueno está muy bueno por lo visto hay una peli pero yo la vi de casualidad que había un tráiler en youtube y fue hace un rato cuando estaba preparando un poco la clase de hoy y no sé nada más pero por lo visto hay una peli no sé es un texto se nota que hay una reflexión muy fuerte sobre la poesía porque hay hay una búsqueda de lo poético muy fuerte de hecho el texto como desifoca aparecer los versos y demás el texto es un texto muy poético y logra pese a juntar dos rarezas o dos anomalías o dos discriminaciones o dos minorías tan fuerte que yo cuando lo empecé dije oh no será mucho refugiados y sordos juntos logra logra no no andar en una sensiblería pacata o prototípica sobre eso ¿no? por ejemplo lo que hay digamos hay esto cuando el nene en un momento le roba la plantilla de cebada que estamos diciendo para dársela al camello o decir bueno se está arrancando las plantillas que después cuando los tres se van a comer ellos él la arranca cuando son un patito chiquito para dársela al camello pero dicen bueno es lo que hay tienen eso tienen un poquito de pasto un poquito de... y bueno eso en ese universo que es muy acotado ese es el hallazgo más interesante no salirse no irse sí y tampoco claro y tampoco hacer énfasis en que eran tan pobres o sea lo de sacrificar al camello es porque es lo normal cuando son machos dice el texto por lo visto cuando son hembras bueno pueden criarnos camellos pero si son machos y bueno claro hay un texto de Clarice Spector que ahora no me acuerdo el nombre pero mañana se los digo también de una nena que tiene una agarra una relación afectiva muy fuerte con una gallina en este caso me parece que se llama la gallina nomás ¿no? sí debe ser la gallina porque lo estoy confundiendo con otro que se llama una historia de tanto amor pero ese otro me parece que es una gallina que consigue salvar su vida porque cuando es muy tierna es una gallina que la están agarrando para matarla y entonces ella sale corriendo para safar de eso y lo consigue y revolotea revolotea para qué para allá y cuando la están por agarrar se ponen tan nerviosa ya la tienen rodeada que pone un huevo y eso genera tanta ternura que en este caso sí le perdonan la vida como que la vida es muy fuerte ahí pero no este no es el que el otro por eso uno de los dos es una historia de tanto amor y el otro es la gallina uno de los dos es el que les digo que es el otro que es el de la nena que engancha una relación de una complicidad muy fuerte con una afinidad muy fuerte con la gallina y en un momento determinado hay que sacrificarla y lo interesante de este texto nos estamos desviando pero no importa porque ya estamos terminando además es que ella o sea cuando se la comen a la gallina ella elige comerla también y con gusto como que comerla es una manera de bueno de que ella de que la gallina se incorpore a ella para siempre ¿no? ya que ya que no está que siga estando dentro de su cuerpo ¿no? bueno este nos quedan un montón de textos para mañana ojalá puedan levantarse y venir los que bueno todas me encantó escucharles todo lo que dijeron hoy mañana podríamos empezar o con el síndrome de Williams que es el otro libro que tenemos de Gonzalo Moure o con el secreto del fuego que también tiene que ver con situaciones de precariedad y pobreza junto con discapacidad por ejemplo se me ocurre y lo me queda por decirles es que los estaba escuchando a todos de cada uno y decía hay que ganas de seguir conversando es como rara esta posición en la que bueno hay que seguir viendo los textos del corpus entonces si mañana después de la clase quieren tomar algo quienes pueden quedarse a tomar algo un ratito yo no es que tengan mucho tiempo pero tengo muchas ganas de charlar con ustedes y tomar algo un ratito antes de comer vamos por si lo quieren tener en cuenta bueno que descansen hasta mañana